Desde el ardiente Urabá, los trabajadores bananeros masacrados, desde el profundo Chocó, en Bojayá, los habitantes bombardeados, desde Mapidipán, en el Llano, los campesinos desplazados por los asesinos y desde toda la Colombia martirizada llegarán aportes para la escultura ritual de reconciliación que será donada para el Papa Francisco por el pueblo colombiano. Los adultos, las entidades y empresas del sector público y privado se vincularán con recursos económicos según la capacidad de cada cual. Los niños, los jóvenes, aportarán la chatarra que necesitaremos para completar los 1.800 kilos que llevaremos a la fundición a los 1.600 grados centígrados para verter una colada pura de la cual surgirá una hermosa escultura de 2.20 de altura por 3.50 de diámetro. La entregaremos orgullosamente al Santo Padre en octubre de este año. Ritual de reconciliación representa a un grupo de personas abrazadas después de la tragedia sin distinción de raza, condición social o económica. Se entretejen formando una malla protectora. Las cabezas se inclinan reverencialmente. Se estrechan amorosa y fervorosamente cohesionados, protegidos. En el centro hacen presencia subjetiva la enseñanza, el ejemplo, la evocación, los propósitos. En este ceremonial están aprendiendo, invocando, evocando, proponiendo los valores, las historias y los sueños. También representa la reconciliación con la naturaleza. Es de color oro antiguo porque significa que la paz es un tesoro que deben proteger los pueblos. Fue aprobada por Monseñor Fernando Vergés, Secretario General del Estado Vaticano, para ser ubicada en los jardines mediante loable gestión diplomática del anterior embajador de Colombia ante el Vaticano, doctor Julián Ibal Riaño. Es voluntad del Papa que esté en el Jardín de la Piña de los Museos del Vaticano. Lo hizo saber por medio del padre Fabio Bayo, subsecretario de Migraciones del Dicasterio del Desarrollo Humano. En su libro, Mi Idea del Arte, el Santo Padre nos dice, los museos del Vaticano deberían ser siempre el lugar de la hermosura. Tienen que acoger todas las nuevas formas de arte. Deben ayudar a las personas de todo el mundo a ser un instrumento de diálogo entre la obra y la cultura, entre las religiones, ser un instrumento de paz. Estar vivos no son colecciones permanentes del pasado, solo para los elegidos y los sabios, sino una realidad vital que sabe cómo proteger el pasado para decirlo a los hombres de hoy. A partir de los más humildes, para así organizar todos juntos, con confianza, el presente y también el futuro. El arte tiene en sí mismo una dimensión salvadora y debe abrirse a todo y a todos y a ofrecer consuelo y esperanza. Se dirigirá allí para hacer un aporte y un apoyo a la formidable pastoral social que el Papa realiza por todo el mundo acerca del perdón, la paz y la reconciliación. Será un testimonio de nuestra historia y el compromiso por encontrar la paz. Jugará un papel preponderante en la promoción de nuestra nación ante el mundo. Alrededor del ritual de reconciliación, los peregrinos, venidos de todo el mundo, serán reunidos por los guías para leer una oración del Papa Francisco y para realizar allí su propio ritual. A partir de esta solicitud de donación, hemos generado una entusiasta propuesta para marchar juntos por la reconciliación que ha recibido maravillosa respuesta. Humildemente, venimos a traerle a la Conferencia Episcopal esta iniciativa que se ubica plenamente en la tarea necesaria para lograr la reconciliación del pueblo colombiano como lo pide insistentemente nuestro pontífice. Solicitamos respetuosamente que en su sabiduría definan cómo se vinculará la Iglesia y cuál será la estrategia de comunicación para que el pueblo católico sea llamado a participar de este hecho histórico.